el payaso vecino en mi vídeo anterior se escapó vamos a ir a asomarnos a ver si ha entrado en casas su casa es justo la casa de enfrente nuestra laura los chicos están diciendo que no hay nadie que podemos pasar ahora ya estamos hola hola chicos y chicos yo soy laura y bienvenidos a un nuevo vídeo chicos estoy aquí con el mejor duendecillo con el mejor soldado con el mejor todo el chico de aquí barcar al mar no la voy a volver a llevar y eso porque no quise armar el arma pesa demasiado si chicos es que él es un buen soldado pero también es un de pacífico y ahora se puede dar su gorrita y tiene más ganas de hacer magia que utilizar armas pero chicos yo os digo la verdad yo me siento un poco más segura con esta pista bueno con este arma así que aunque hemos más no la llevemos cargada para evitar cosas con este arma vamos más seguros chicos nada más que tenemos que hacer así y se carga y así que para ese vecino no va por nosotros estamos mejor chicos mira lo que hago como los legionarios claro mira como los rusos no? no los cinti no es guay como los rusos también, también llevo botas de legionario si 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 de militar que guay bueno chicos lo que vamos a hacer es habéis visto que el payaso vecino en mi vídeo anterior se escapó si chicos se escapó no se como lo hice se escapó entonces vamos a ir a sumarnos a ver si ha entrado en casa si está por los alrededores ya sabéis que hemos descubierto que su casa es justo la casa de enfrente nuestra así que vamos a ir a echar un vistazo a ver si le vemos con cuidado eso sí y en silencio venga con cuidado eh vamos por cierto voy a aprovechar yo para saludar muy buenas chicos otra vez estamos en el vídeo de laurita bueno chicos pues vamos a buscar al payaso su vecino menos mal que está aquí con nosotros nuestro amigo el duende hacker marc que con él tenemos una fuerza inigualable chicos vamos a vencer al payaso y lo vamos a coger ya vamos marc preparado si 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 el ¿Cómo se abre la puerta? Se abre Con este increíble Truco que es Darle este botón de aquí No funciona ¿Cómo que no funciona? Claro, es que necesitamos los likes de los chicos Para que funcione Ay, ¿qué? ¿Cómo sabe ya? ¿Cómo sabe ya el duende? ¿Cómo sabe? Experiencia aquí, aprendiendo con vosotros Es que es muy listo, lo aprende todo muy rápido Así que venga chicos, como dice el duendecillo Que ya sabe lo que sirve la energía de los likes Vamos a dar likes todos juntos Para poder abrir la puerta Sí, porque es que no funciona Yo creo que lo ha roto el payaso cuando ha salido por la puerta Seguro A la de una, a la de dos y a la de tres Like Chicos A ver, tú llévate el arma Que ahora seguro estará recargada de energía Y tú prueba a ver la puerta A ver si funciona Tres, dos, uno ¡Bien! ¡Gracias chicos, gracias! Todos los chicos son los mejores Par, par, par Espera, par, par Corre, corre, corre ¿Os acordáis? Su casa es justo allí enfrente ¿Esa? Es verdad, allí enfrente Sí, 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 sí Además hay un coche de payaso ¡Ese es su coche! Es verdad ¿Sabes, Marco, una cosa? Que los payasos tienen coches todos rojos Cuando tú haces un coche por la calle rojo Piensa que hay un payaso cerca ¿Vale? Pero sin difrar ¿A que no lo sabías? No Pues ya lo sabes Vale Y ese es el coche del payaso Está en tu casa Cosa que me apunta en mi mente Cosa que me apunta en mi mente Perfecto Venga, vamos ¿No hay nadie a la costa? Parece que no Solo un coche rojo ¡Hay otro, hay otro ahí! ¿Dónde? ¡Dios mío! Se ha traído un amigo seguro Un amigo payaso ¿Qué coche rojo hay? Un amigo para pasar la noche Seguro que... Claro Fíjate porque no hay ninguno más Todos los coches que hay aquí Los de los hackers Son siempre blanco o negro Mira, todos los que hay allí ¿Ves? Y los únicos rojos son este Y este O gris Los gris también son de hackers ¡Uy! Hace frío Bastante Claro, ¿no tienes chaquetón? Ve a por ella Sí Voy a por ella Pues buena idea Vamos a investigar Asómate un poco por ella A ver si ves algo A ver, a ver, a ver, a ver ¿No lo has encontrado? Bueno, chicos Es que la puerta estaba cerrada Así que sigamos con nuestro viaje Pero pega, pega la puerta ¡Córe! ¡Pega que te abran bujindas! No te vas a poner malo Chicos ¡Bujindas! Mira a ver si hay algo Todo lo que veis Es que lo comentan No, chicos ¿Han visto algo? Parece que no hay nadie ahí No sé Parece que está todo apagado Parece que no he entrado en casa A ver Si está la puerta Uy, el coche de payaso, chico Me da cosa mirar dentro Tiene que haber cosas de payaso seguro ¡Ay, Dios mío! Mira, con los cristales tintados Para que no veamos lo que tiene dentro Perfecto Y ahora me la pongo Claro, es que el frío de aquí Es diferente a donde tú vives Sí, donde yo vivo Hace mucho calor Y bueno Ahí no existe la chacón Claro, no es igual que aquí Vamos a investigar A ver si se ha ido para allá Porque ha podido saltar por el jardín ¿Vale? Vamos, vamos Marc, Marc Tienes que ir con los ojos bien abiertos ¿Vale? Importante Mirando para todos los sitios Pero si tengo los ojos bien abiertos Y si me entra algo en el ojo Y me muero No, no, no No, no, no Tú estás preparado para todo Eso no te afecta ¿Qué pasa? ¿Qué? No Al parque de gimnasio que hay ahí A ver si estuviera ahí A ver Vale Cuidado A ver, que miren los chicos A ver si ven algo Chicos, lo que veáis Decidlo en comentarios Laura Los chicos están diciendo Que no hay nadie Que podemos pasar ¿Cómo que no? Marc, tú primero Uy, hija ¿Pero qué haces eso? No hagas eso Miedica ¿Pero no dispare? Llamad la atención del payas Es que me pongo nervioso Le doy un ratillo Y a tu para el ejercicio El ejercicio es muy bueno Pues claro Mañana por la mañana Te voy a traer aquí A que te prepares A cargar ese ejercicio Un entrenamiento hacker Que él no ha probado Un entrenamiento hacker, ¿eh? Verdad Y es muy importante para él No lo ha comprado Chicos Pues aquí no hay nadie El payaso No sé dónde se ha metido Yo no entiendo Cómo ha sido tan rápido Dónde se habrá metido Si se ha metido en su casa Yo no he visto nada Estaba todo apagado Por aquí no he podido salir Yo creo que es mejor Que en vez de que estemos Aquí en la calle Que estamos desprotegidos Que nos vayamos a casa Cerremos todas las ventanas Todas las puertas Para que no pueda entrar, ¿vale? Vale Es una buena idea Yo creo que lo mejor Será volver a casa Encima hace mucho frío Vamos Vamos para casa Vamos Con cuidado, con cuidado Que ya está súper mal allí Hay que avisarla Comida para los gatos Comida de gatos, sí Chicos, eso es lo que tenemos que hacer Creo que podemos Reformar la casa Y ponerla como más segura ¿No, chico? Te podrías poner una puerta De acero Una puerta de... ¿Qué pasa? El payaso, rápido, ven Está allí Acabo de bajarse de ese coche ¿Dónde? Allí Vení Vamos a ver Cuidado, cuidado Cuidado, que está ahí Coguelos Agáchate Pero bueno, ¿cómo no lo hemos visto? No sé, estamos ciegos Cuidado, no lo va a hacer Ten cuidado, Mark Tú que eres más pequeño Rápido, vamos Vamos, vamos, vamos No le pierdas la pista a Mark Por favor Va para su casa, ¿no? Claro, va directo Va directo a su casa Pero bueno Si el bus periódó Y no estaba ahí ¿En qué momento ha llegado? ¿Se está? Uy ¿Se ha metido adentro? Despitarnos Mark, despistar Es que no podemos despistarnos Corre rápido Vamos, vamos, Mark Rápido, rápido ¿Pero qué haces? Y si abre la puerta Pues lo capturamos ¿O tú qué pasa? ¿Que no eres un duende poderoso? Y si te pega Y te pongo la puerta ahí Ay, perdón, perdón Yo soy el que tiene poder Y tú no ¿Tienes una apertura mala? Pues tú usa tus poderes Y me salvas Chicos ¿Qué se ha metido en casa? ¿Qué hacemos ahora? Pues lo que tenemos que hacer Es volver nosotros a la nuestra Porque nos va a capturar Vamos a preparar un plan Corre en la casa Que aquí hace mucho frío Preparar un plan Porque yo tengo mucho frío Marquito Venga, vamos, Marco Vamos Pues lo único Yo sé un plan Entrar en la casa Eso, buena idea Lo mejor Podemos hacer Vale ¿Y qué? ¿Cómo abrimos la puerta? Es el listo Que ha cogido las llaves Anda ¿Dónde iba aquí? ¿Las tienes tú? A ver No Es una broma Es una broma Es una broma de duende, Laura El duendecillo este ¿Cómo se ríe? Tienen esas bromas así Vale, ya en serio H4, la tienes tú, ¿no? Yo no, de verdad Yo no la tengo Yo no te lo digo Ni en broma Ni en nada ¡Ay, no! ¡Mentira, mentira! Que no la tenga Pero bueno Es que yo ¿Qué pasa? ¿Tienes la llave? Ah, la lista Perfecto, por rápido Oye, no me diga No te rías de mí La lista que te he dado 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 Si no me iba a dar algo Venga Marquitos ¿Qué? Mark Para adentro Venga Uy, que he cerrado la puerta ¿Qué he hecho? No sé abrir Laura, abre ya Que me estoy congelando Estoy nerviosa Vamos, para adentro Ahora, ya Estamos en el proceso ¡No te rías!